Efectivamente, compañeros televidentes de Noticéis de Villanueva-Cortés, este día se ha dado por inaugurado la Sala de Estabilización para Pacientes con Dengue, tal como usted lo puede ver a mi espalda, pues ya está esta alternativa en el municipio de Villanueva-Cortés. Tenemos declaraciones por parte del doctor Walter Perdomo, alcalde del municipio, refiriéndose a esta importante obra. Soy la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Villanueva y la demostración de que estamos intentando dar todas las atenciones aquí en Villanueva a la población. Es un tema muy difícil para nosotros porque depende en gran parte del acompañamiento de toda la población villanovense que debe guardar toda la precaución necesaria y hacer todas las campañas de limpieza que necesitamos hacerlas en su hogar. Nosotros estamos pasando con nuestros empleados, con los empleados de salud pública, visitando sus hogares. Por favor, ayúdenos a que esto no se convierta en muerte para nuestros hijos y en muerte para nuestros familiares. ¿Se declara en estado de emergencia en Villanueva? Ya estamos declarados en estado de emergencia, declarado por el gobierno central. Estamos siguiendo alineamientos de la Secretaría de Salud para poder enfrentar esta situación tan difícil porque es mortal, el dengue mata y eso es lo que la población tiene que entender. Hay un gran desafío en temas de salud en Villanueva y particularmente con esta emergencia de dengue. Claro, Cristian, los desafíos son diarios, los desafíos con las personas que entran y salen del municipio a trabajar o migran por acá. Entonces necesitamos que todo aquel que entre al territorio de Villanueva o de los municipios hermanos pueda tener las precauciones necesarias, empezando por acompañarnos en la limpieza de sus hogares, acompañarnos, que si tienen síntomas acudan a centros como el que aquí estamos aperturando este día para hacer un servicio laboral. ¿Cuánto es el proyecto, doctor? Bien, nosotros, esto es la parte asistencial, diríamos, ¿verdad? Esto, aquí no debería de llegar ningún paciente, ¿verdad? Lo primero es limpiar la casa, tapar la pila, los drones donde hay recipientes de agua, si hay poca agua, cuidarla, pero taparla, que es lo importante, chapa, llantas, todo lo que la población ya sabe, tenemos que hacerlo para evitar que llegue aquí, no queremos que llegue aquí. Es importante mencionar que 24 horas y hay una ambulancia de ser necesario. Así es, no solo la ambulancia 9-11, también la Cruz Roja tendríamos un turno de 24 horas para atender a la población y también aquí va todo el sistema de atención de la Secretaría de Salud, más la municipalidad con todos los médicos municipales estarán dándole atención a la población vía novia. ¿Habrán sanciones para aquellas personas que no limpian sus solares? Bueno, eso es lo que necesitamos sensibilizar, que la población nos acompañe en la limpieza de sus solares. No es así el matocho que está ahí, es lo que adentro está, la chapa, la tapa plástica, la botella, la llanta, eso es lo que en verdad necesitamos eliminar, incluso después de una tormenta que ocurre, acumulación de agua, y agua limpia, el agua lluvia es un agua bastante limpia, donde el criadero sancudo al día siguiente va a estar ahí. La alcalde, el costo del proyecto y con qué fondos, el costo de este proyecto y con qué fondos. Bueno, de momento los costos que tiene una campaña como esta todavía no están contabilizados, nada más se apertura una cuenta en la cual hay que pagar combustible, hay que pagar empleados, hay que pagar transporte, hay que reparar máquinas, y todo eso hay que hacer campañas de limpieza, camiones, retro, bolquetas, entonces al final nosotros estaremos dando una rendición de cuenta de lo que nos costó la campaña contra el déxito. Sobre las campañas de fumigación en Vionueva, doctor. Se están haciendo de manera sistemática, planificada por la Secretaría de Salud, se está haciendo de manera puntual y cíclica para tratar de cortar el ciclo biológico del sancudo y para tratar de cortar también la epidemia que abate en este momento el municipio de Vionueva. Desde Villanueva, Cortés, para Noti 6, un informe de Alí Marconi.